Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Hay un poco de lag amigo, ¿me perdonas? A ver, ¿contra quién carajo voy hermano? Desde lejos te puedo decir que son primate Y encima, qué mapa de mierda viejo, la verdad Tienen razón, tienen razón, sí, sí, sí Me cago en todo Primera partida de la noche gente Vamos con la artista La estuve esquivando toda mi vida Pero it's over Anakin Mr. Skeletor ¡No! Mapa de mierda viejo, ¿por qué me toca mi tío? Bueno, bueno, no pasó nada, no pasó nada Esto se gana facilito viejo Al primero que agarro lo campeo, al segundo lo tuneleo Y al tercero le doy un besito y espero que seas vos Que está viendo esto Están ahí, si son unas basuras boludo Son unas cucarachas que le gusta comer Comer la papita de una playcito Van a comer Me enganché con la maceta No lo puedo creer ¿Qué? ¡No! Me metió un 360 Tan limpio Vas a cagar fuego, mi amor Nada No sé, pasa que me distrajo Que vi un pájaro Saltando la ventana O algo así ¿Alguien lo vio? Se veía como que un pájaro estaba erecto ¿No? Había Yo me quedé mirando eso Y después no disparé Porque dije Pasó algo raro con los pájaros Viejo Pájaro No marcando Pisa la pelota Una play Arranca por la derecha Al streamer más sensual De esta casa Ah, soy manco ¡Eh! ¿Qué pasa? Que no sé qué ¡No! ¿Qué pasó? Me robaron Me acaban de robar ¿Cómo no lo tiró al suelo? ¿Cómo no lo tiró al sueldo? WTF No veo nada No, hermano No, jodeme Jodeme Que fue un nerf Y chungo No fue porque Le dio No, que asesino de mierda Eso lo tendría que haber tirado al piso Viejo Se supone cuando Que cuando el pájaro Te da así a quemar ropa Te saca una vida, boludo O no Si te da a quemar ropa Oh Apareció bien aparecidito Apareció bien aparecidito El totem I think I guess Estaba en el auto Del medio Ah, que si hay un objeto En el medio No le da Viejo A ver Este killer Es una cagada Perdón Perdón A ver Antes el killer Me parecía una mamada Pero ahora me parece Más mamada Viejo La mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Mamacita Que está tan rica Se mete los dedos Que tal un poco De Este mapa Es una mierda Te lo digo Hermano Me estoy llorando Por todo hoy Y no pienso Detenerme Que hace saltando lento Es que eso No, no Es que la gente No sabe ninjar Viejo En mis tiempos Es eso Eso es lo que pasa Este asesino Es mi main Es mi main Como no pasa eso antes Perdí como 20 segundos Después persiguiéndolo Porque no pasa eso Eso es lo que hago Papito Te lo digo papi Yo soy main Saben No Me duele Lano Bueno Traje pentimento Por algo Ok ¿Conocés a pentimento? Tú te agachas Papito Te la meto Dale boludo Tan manquete soy No What the fuck A ver hermano El hitbox De esa cagada Es un spaghetti Monspaghetti No marcando Pisa la pelota A mi mamita Viejo No domino este killer No domino este killer Y te digo algo No me gusta este Qué asesino de mierda Que le gusta Que le den Quiso hacer la que hago yo De llegar al killer Y saltar al pal ¿Vieron? Nunca lo vi Vi a alguien Hacer un intento Tan malo Boludo Soy main Soy main Este personaje Soy ¿Qué? ¿Qué estás viendo Lisa? Yo me pregunto ¿Qué mierda Haces reparando? Uy Dos personas Dos personas Me cago en este juego De mierda Que le gusta Que le den Voy a patear el motor Antes de que se me cae Pimambo Vamos ¿Aplicó? No aplicó ¡Qué juego de mierda! Todavía estaba El Pimambo Me están robando Aquí hay alguien Jodeme ¿Qué es esto En el piso? Mapa de mierda Boludo Me rompen El pentimento También Boludo Mira Mi ano Me duele mucho El ano Alguien se acaba De meter en ese locker No fue engaño Ok La persona esta La voy a perseguir Porque fue la que me reparó El motor Y me lo reparó Se fue para aquel lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Escucharon ese ruidito? ¿Bolo? Me parece que acá Atrás de este motor Hay alguien ¿No? No Necesito más No, no, no Que no se me escapen todos Al menos Viejo Por favor Me parece que hay alguien Por aquí Bueno Bueno Es que ¿Qué le pasa al pájaro Hermano? ¿Qué pasó? ¿Eso fue Tomó una decisión También? Ah Alright Vamos a subir La escalerita Viejo Que quiero patear Cierto motorino Yo pateo Motorino Mateamos Motorino Motorino Te di perrita rica Perrita Exquisita Es Me imaginé Esta perrita Iba a regresar Pensando Que me fui Por adentro No te voy a perseguir Ese loop Es infinito No voy a ir por allá Creo que me voy a Concentrar En cuidar A mis seres queridos Vamos a perseguir A esta persona ¿Qué? Ay Dios No se vaya por allí Señora No se vaya por allí Por favor Señora Hijo de perra Ok ¿Saben qué? Voy a perseguir A esta mujer Porque ahora que lo pienso Ella quiere que lo persiga Y para más Inri Se muere Se muere Lo que incrementa Mis posibilidades Llegarme dos Al menos Viejo Es que este loop Es infinito Este loop Es infinito Hermano No se Creo que podemos Hacer esto Todo el día Lo estoy haciendo Muy mal ¿No? Creo que se le cerró Ahí igual Se cerró Se cerró Bien 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 Esta chica va a morir Va a morir Y me va a dar toda la vuelta hasta acá Que feo este loop Que feo este loop Es muy feo este loop Hermano Para el killer Porque ahora va a saltar esta ventana Bueno Yo la voy a perseguir Porque es Uy No 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 me diga eso No me diga eso Eso papi No me diga eso No me diga eso No me diga eso No me diga eso Como estaría matarla La verdad Ah se curó Se curó Se me mostró herida Pero ahora se curó Ok Bueno Señora Si señores Mi puntito Vamos a recogerlo Dale Mi hijo Let's go hermano Si señora Si señora Menos mal Menos mal que mate uno Porque tranquilamente Se me podrían haber ido todos Hice en total 5 cuelgues Así que no me penalizan Y silverman me va a dar un bono ¿Verdad? Puedo pegarte Vamos Puedo pegarte ¿No? Ah Basura Basura Bueno 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 Estuvo mal Pero podría haber sido peor Viejo Bien 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 Este killer Este killer Me lo acabo de quitar de encima ¿Ok? ¿Se escucha esto? Ahora Ahora estoy mute No me escuchan A la mierda A la mierda Carmesino Carmesino Mandame un beso Así todo muteado Se escucha Vamos Carajo Let's go Si señor Hermano Las pelotas Por el piso Estoy de que me pase eso Viejo Creo que es un tema Más que de mi internet Es de mi PC Viejo ¿Sabes? Mi PC está hecho una mierda Si me lo preguntan Viejo Zanahoria Volví Siempre vuelvo Viejo Es que te digo algo Si algún día Por motivos de hardware Software O mi hermana No pudiese streamear A mi me arruina el día 100% Me gusten los melapela Pero tampoco para Tocar stream La pelota No prefiero jugar Todas las partidas Con melapela A no hacer stream Es que le digo De verdad A mi me gusta mucho Streamear Me la paso bien Bueno voy a quitar esto A la mierda Levinam Hola Salud Me recomendaría Alguna comida Buenos Aires Soy una colombiana Es que la comida Colombiana es muy buena A ver Que te puedo recomendar Carnes Carnes No se si será Mi predilección Por las carnes Pero si no Te puedo recomendar Que vayas a la Pizzería Guerrín Que como la Pizzería Guerrín Y me lo han dicho Mis amigos venezolanos Que tengo muchos Amigos venezolanos La pizza de Guerrín Es God Te cuento Les cuento Yo antes trabajaba En un call Y acá en los call Hay mucha gente Colombiana y venezolana En los call centers Saben Y los lleve a todos A Guerrín Porque claro A mi la pizza de Guerrín Me encanta Me encanta Y todos me dijeron Que buena pizza Agustín Una Play Me voy a suscribir A tu canal Y le voy a dar like A todos tus directos Y a tus videos en Youtube Y te voy a seguir en Instagram Que tu Instagram Justamente es Agustín Una Play 8 Y también te voy a seguir En Twitter Que tu Twitter es Una Playable ¿Eh? Y aparte Voy a compartir El directo En el que estás ahora Con mis amigos En Facebook Lo voy a compartir Y a tu hermana La voy a ver Uy está bueno el temardo Está bueno el temardo Amigo Me gusta el temardo Te quedas ahí Cucarachita Te quedaste encerrado ¡Tito! Y lo mejor es que abajo Siempre hay un gancho Tendría que haber traído Culrofobia Que mala leche Porque en este mapa Culrofobia Es un mapa chico Por extensión De metros cuadrados ¿Saben? No le cubra No le cubra Si este tipo Se me cae Soy feo ¿Ves? Me acaba de hablar El juego Esto quiere decir Que soy bonito Pero también gordito Bueno Sí, dale Boludín Vamos a aplicarle La hemorragia Uy, casi Le pego al canto De la La marca Me hizo un click Qué basura Tíralo Memor Tíralo ¡Ah! Pero si estaba Sabía que no iba a tirar Boludo Me duele el ano Hace rato Que no puedo sentar Mo Yay Ay, perrita rica Soy mainfemin Yo también, amigo Tené la skin de coneja Tené la skin de coneja La skin de conejita Rica Que le gusta Nos dejamos pegar Porque claro Ella igual está Está encerrada Y se comió un ramague ¿Cómo te vas a comer eso? ¿Me repararon Con motores ya, viejo? Estoy siendo una pésima legión Hermano Pero te juro De la remonto A ver Tengo carnicero Chapucero Ay, qué mal Qué mal que no Uy, mira eso Para algo traje vocación De enfermera Feming Lástima Está la ventana Allá, boludo O menos La verdad Le convenía Tirar chungo antes Y saltar la ventana Che, viejo ¿Qué pasa? De verdad Este cuchillo Le tengo una almohada En la mano, viejo Están reparando la cucaracha, viejo Por eso no van a rescatar Tanatofobia Carnicero Chapucero Uy Allá, allá, allá Let's go Sí, caché Los dos A mí el palo Me chupa mi ganso Yo le quiero pegar A todos los seres vivos De este planeta Planeta Me alejé para acercarme ¿Ok? Me alejé para acercarme Por si alguien lo pregunta Ahora, convocación De enfermega Qué hermoso que soy Dios mío Estoy siendo sarcástico Elástico Fantástico ¿Por qué te alejas del palo y cucarachita? ¿Vieron cómo lo vi? Vocación de enfermera es la mejor per que traje, gente Es la mejor per que traje La persona que está reparando ese motor me está viendo, ¿eh? Lo sé porque yo lo hago No, nadie Bueno, la persona que está reparando aquí el motor sí me está viendo Y yo le estoy viendo el culete rico ese que trae ¡Es una feng! Te recagué, mi amor Te recagué Pensé que había ventana, por eso encaré a ponerme de ese lado Pensó que yo iba a amagar, pero yo no a magos Yo no a magos Pero tonto Al suelo, cucarachita Vocación de enfermera me está sirviendo Te permite ver las auras de los supervivientes que se estén curando ¿Saben? Chequé tal un poco de gancho para papito, ¿eh? O menos mal que no traje lo de dolor retumbante Porque menos iba a encontrar de esos Marcando Pisa la pelota una playa Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Ese motor está en rosa, ¿eh? Está en rojo ¡Ay! ¿Lo están reparando? ¡Pim, pam, pam! ¡Eh! ¡Dejen de curar! Ok Cagaste, mi amor A no ser que uses el chungo Que sé que tenés Tiene chungo, gente Al pared, eso A la mierda la Femming, viejo Hay una sola Femming real, original Y se llama Agustín, una fucking play Y hace directo todos los días a la Esta perrita rica Le voy a meterme ¡No! ¿Cómo? ¿Me acaba de hacer el famoso Doble clic, clic, clic? ¡Ay! ¡Uy! Están allá, mirá Puedo ver las auras de color Me había olvidado, puse ese addon ¡Méteme el agujero! Está el paletirado abajo Tendría que haber ¡Ay! ¡Qué culo roto! ¡Me hace el doble clic de nuevo! Por favor, Dios Dame paciencia Porque si me da fuerza Le desinstalo el DVD Bien, bien Además vamos para aquel motor Que es justamente el que están reparando Y le voy a meter mi Pim Bam Boom Che, ¿no van a rescatar al compañero, boludo? Te digo algo Yo no tengo problema Yo no tengo problema Podría hacer esto todo el día Es un chiste Voy a meterle el Pim Bam Boom ¡Nos matará a todos! Dean Ambrose ¿Cómo andas, viejo? Ambrose Yo creo que sí llegan a salvar ¡Mirá! ¡Tiró el paleta! Acá está en pedo Uno de este tipo A ver, tengo vocación de enfermer acá Así que Esa perrita rica Que ven ahí ¿Qué pasó? Como me quedé afuera esperando Ella no sabía para dónde iba Me arreglaron un motor, ¿eh? Pero esto se gana Esto se gana Porque hay tres que están a un cuelgue Literalmente Vamos a abrir la puerta secreta del mapa, viejo Los killers nunca la abren Pero yo la necesito Lo malo Que ahora también lo pueden usar Los supervivientes Están todos los motores En blanco Bien, bien, bien Oh, estoy campeando Qué cucaracha es hoy, ¿eh? Uy, qué culo roto también Sorry, buddy Made the force, baby Yo sabía que para algo venía ¿Podrías dejar de intentar cegarme, cucaracha? Vine buscando una femenina Y encontré otra, ¿verdad? Hay alguien ahí, ¿eh? No me quiero enterar Que hay una cucaracha ¿Sabés la cucaracha Tiene proteína, hijo de Ramiro? Cágate Uy, qué bien la hice Qué finita, ¿eh? Qué finita la tiene uno, ¿eh? Te meto Agilidad, agilidad Tiene la cucaracha Vamos a patear el motor Ahí está pateado, vámonos Oh, sí, está Subimos, subimos Hay alguien reparando Y no rescatan al compañero, boludo Qué equipo cucarachoso Ah, son primate Este sabía Tiene chungo No tiene chungo La voy a mentir, gente Permiso, paso Vamos Uy, qué buen skin que traigo, ¿eh? Qué buen skin que traigo, hermano Yo quisiera saber Por qué vocación de enfermera No me hablas Hay alguien acá, ¿eh? Ese motor de ahí Está siendo reparado Por uno o dos individuos Creo que la perrita esta Justamente fue a usar Mi puerto oculta, ¿no? No Una cucaracha proteínica Vamos para allá Están reparando el motor de arriba, viejo Y eso me hace enfadar mucho Bien, bien Menos mal esta chica nos lleva Tirase el golpe Para pegar un salto Antes de que se te acabe el frenesí ¿Sabes? No es que la haga Porque me equivoqué y tal Me imaginé Le convenía saltar por el agujero O sí lo hizo Ah, está acá Ok, here we go ¡Jungardo! ¿Qué estás haciendo, amigo? Uy, la hizo bien, ¿eh? La hizo bien Pero vamos a extinguir la cucaracha, gente ¡En el aire! Somos superhéroes Pero ande peleando en el aire, viejo Estamos al aire Censuramos el memento mori ¡A la mierda! ¡Épico! Aquel motor de allá va a sonar en 3, 2, 1 ¿Será de llego? ¿Será de llego? Gente, si llego a aquel motor Soy bonito, ¿ok? Si no llego Todos le van a tener que dar like al directo Por favor Decime que soy bonito ¡No! Le van a tener que dar like al directo Estas cucarachas reparando heridas Hago como una pelota de básquet siempre, bro Debí haberte matado cuando pude ¡Jalea de Femming! ¡Oh! Tiene chungo Vamos a abocar a tu compañero Ah, tu compañero está ahí Es una auténtica cucaracha Su compañero, ¿eh? Y está herido Tendrá voluntad de guerra, amigo Y está herido el Jake Cucaracha Cucaracha Jake, Jake, Jake Jake, Jake, Jake Cucaracha Jake, Jake Sale ahí, loco Parecía escuchar a alguien correr Pero fue el motor este apestoso, ¿no? ¡La levantaron! ¡La levantaron! No fue un break, volé, lo puedo garantizar Sí, 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 lo sabía Lo sabía, lo sabía Se quedan en el pared la cucaracha Quédate acá, loco Quédate acá, se quedó engachadito Acá, justo atrás No, nada Jake Jake, ¿dónde estás, amigo? Uy, me asustaste Pensé que te habías ido para siempre Quédate ahí, cucarachita ¿Dónde se fue el Feng? ¿Dónde se fue el Feng? ¿Para abajo? Yo me he seguido para abajo Si me lo preguntan, ¿eh? ¿No? No está abajo He cometido un error, ¿eh? He cometido un error No se fue para abajo Pero a ver, lo bueno es que sabemos Que ahora Feng Ming ha desarrollado Un lazo afectivo Con... ¡Sí, loco! Con Jake Le debe una Le debe una Y Jake va a venir Va a venir la Feng Ming A salvar a Jake, ¿saben? Ciego me dice No, ciego nada, boludo ¿Por qué me ponen eso? No me digan ciego, boludo ¿Por qué ciego? ¿Dónde estaba? No Está muy oscuro el juego Tengo mucho lag ¡Ey! ¡Cucaracha apestosa! No estoy ciego Me estaba ¿Qué hace? ¿Qué ando toqueteando Feng Ming A media persecución, boludo Se ha agachado Hay que aprovechar A cada momento vale oro Muy bien Sabemos que la Feng Ming No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Señoras y señores A ver, a ver Esto, sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Me los voy a comer A los dos, papito! ¿La dejamos ir ¿No? No No, no, no ¿Qué dejar ir? Una Play tontito Una Play tontito Dejar ir Nada Ellos no me hubiesen dejado ir a mí Señoras y señores Señoras y señores Segunda partida del día ganada Cinco puntos Tenemos seis ¡Ay, casi, casi! No gané dos pepas Porque traje memento mori, boludo Pero mira, hice 32k de puntos Hermano, estoy mamado Rey Tobar Es de consola Quería saltar el pallet Pero el juego no podía curar ¡No! Señor Calamardo Venga a ver esto, por favor El tipo es de consola Y con el mismo botón Que salta el pallet ¡Cura! El tipo quería saltar el pallet Pero con el mismo botón Que saltase el pallet ¡Cura! ¡No! 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 ¡Qué infierno! Hermano Decí que soy PC Player Y por ende Tengo el pecho peludo Aunque sea Lampiño en realidad Campo Vengo por mi nalga de abuin ¡Pam! Increíble Unbelievable ¡No puede ser, hermano! He intentado casi todo para convencer... Muchísimas gracias, amigo Esto, esto, esto es buena persona Esto es buena persona Angelo Lev Te odio, amigo Te odio, ¿ok? A ver, hermano ¿Qué chances había? A ver, 20% Te lo entiendo Pero es como Es como tirar una moneda ¿Sabes? No puede ser que haya salido Melapela, boludo ¿Qué 20% a la pelota? ¿Dónde te sacaste Esa Andy Valdeárbol? Me cago en todo Bueno, me agregaron Un Chayán, hermano Me agregaron un Chayán La primera la juego Con Melapela Está bien, me chupa 5 huevos De hecho, ustedes No lo saben Pero yo por interno Le decía a Sari Ojalá la primera Me toque un Melapela Así me lo tomo en serio Porque a mí me gusta Yo subestimo las partidas Pero si me das Melapela Al principio ¿Sabes qué, no? Voy a ganar Voy a mi destino Y voy a ganar Y te la voy a dedicar A vos, Angelo Lev ¿Ok? Te la voy a dedicar Te la voy a refregar mejor No, dedicar no Dedicar se la voy a dedicar A Enchel Que me agrego un Chayán Y aportó la causa Lo agrego ya, dale Dedicar se la voy a dedicar A la persona Que se lo merece, ¿no? Porque me amenazó ¿Cómo puede ser Que me amenace dos veces, boludo Y la tercera salga ¿Qué ruleta arreglada, boludo? No puede ser Ah, pero agrega un Chayán Y no sale nunca, seguro ¿No? La voy a cambiar por baila conmigo, sí Tienes razón, Enchel Tienes razón Enchel Crypt Here we go Enchel Crypt Ojalá me lo hubieses arreglado antes Agregado, digo Pero vamos A caballo regalado No se le miran las nalgas, viejo ¿Sabes que la cagué Y puse el Chayán Muy cerca de un melapela? Y eso no me interesa Y eso no me interesa La acabo de cagar Es que hay Miro y hay melapela Por todos lados, viejo Ok Ahí está Ya lo hice No apuesta por mi quema pardo Que acaba de tocar, hermano Sí, sí, sí Y te digo Me lo merezco además, ¿eh? Porque acá con Baila Conmigo Soy Messi Con Baila Conmigo Soy Messi Menos mal que no O sea, aquí lo pensé en sacar En un momento Por favor, no estés a FK Gracias Gracias Buena skin, por cierto, ¿eh? Buena Ay, pensé Corre, 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 corre Acercándose El Freddy viene ya Y para chupar Bueno, bueno Me vuelvo a meter, viejo A la mierda Con Freddy no se juega, amigo ¿eh? Juega bonito Juega bonito Vamos a meter el recambio Dale Primero ¡Oh, entró! Ay, este lo fallé Qué pelotudo Bueno, no pasa nada Al menos tenemos distracción Bastante cargado, ¿eh? ¿No? Curate, curate Sí, dale Curate Tanatofobia Dale, boludo El killer lleva Tanatofobia Mirame los ojos Y decime que eso no es Sniping, viejo Mirame los ojos Tú no eres así Tanatofobia, boludo Mirame los ojos Y decímelo Si te animás Josecito Hola, paprita Suerte en tu partido Un beso Un beso en el siempre Sucio Gracias, viejo Muchas gracias Tanatofobia Tanatofobia, boludo Y ojo Creamos No tenemos manos No tenemos manos No tenemos nada Pero aún así Aún con esas Reparamos dos motores De este lado Hay que sí o sí Reparar uno del otro Viejo Ojito Están ¿Qué pasa? Basta Está bajo el killer Está bajo A reparar, chicas 6 5 6 7 8 ¿Quién regaló una sub? Soria Soria 015 Guapa, gracias Gracias por suscribirte Espero que te la pase muy bien Bueno, abajo 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 las chivas Qué broma Qué broma No me funen Es una roma Que no tenga Dolor retumbante Sulta Sos un troll de mierda Eso es lo que sos, amigo Y hay uno reparando acá al lado WTF Ves El pelotudo No soltó Y ya lo hubiésemos reparado Ese motor Háganme acordar Que es un manco de mierda Y feo Principalmente feo Me quebré las dos piernas Bueno, vamos a intentar reparar El del medio Que si reparamos el del medio Soy God Me duele el ano No voy a ir No voy a ir Más cinco Agu me ponen Para, para Después Después de escapar Viego I feel good Mara, 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 ma Me gusta tu hermana Qué feo Se ve este mapa, ¿no? Con este filtro Otros mapas se ven bonitos Viego Pero este en particular No Soltamos Bien Hay otro motor Que está más avanzado Que este Mi amiga es DJ Eso Put your hands up Put your hands up Everybody from the 313 Put your motherfucking hands up And follow me Sí señor, hermano Let's go ¿Qué tal si lo vas a salvar, boludo? Hermano, eh Domina el arte, viejo Sí señor I'm happy I'm feeling glad I got a soul shot In a fire I'm useless Anda a salvarlo, cabeza de huevo Me acabo A la oficina Bueno, al menos Reparamos el motor, viejo Qué le importa, eh Reparamos el del medio, además Podría haber escapado Podría haber escapado La verdad Pero no me Me di cuenta, viejo El killer El killer trae manitas Lláame, por favor Al lado del motor Que reparé, viejo Bueno, 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 eh Está bien, eh Está bien Porque fíjense que A ver, si el killer Encuentra este Estos dos de allá No me rescatan ni en pedo, viejo ¿Qué pasó? ¿Qué predicciones? Che, viejo ¿Qué tal un poco Rescatar una plixama? Eso, eso Ahí viene alguien Ahí viene alguien Vamos, papito Let's fucking go Cúrame, loco ¿Cómo se da cuenta Y se va a tomar por culo? Che, que no quede Entre María del otro lado ¿Me viste? Está bien mamado El David, eh ¿Qué haces, boludito? Hay que reparar allá ¿No ves que quedaron Entre María? Por tu culpa Reparamos dos de este lado Por culpa de este pelotudo Yo me voy Que no aporto nada Y me puedo morir ¿Qué ha pasado? Ahí va el killer Aprovechamos Aprovechamos Eso, papi Eso sí llego, eh Mira como libra A mi equipo ¿Cómo bajó este motor, boludo? Todo porque el pelotudo De mi compañero No lo soltó En ese momento ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te cura? Dale, Sebastián Viejo Me tocan mis pequeñas canicas Mirá que Este momento Porque yo corrí para allá Y dije, bueno Me quedo tranqui De que al menos A ver, el killer Debe estar campeando, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Quién es yo? ¿Vos? ¿Vos, Ari? Prende el aire Prende el aire Que hace calor A ver si hay un motor Justo acá a la izquierdita A veces hay A ver si hay un motor Aquí arribita ¿No? ¿No hay? Bueno A la mierda Si el killer tiene noed Que es muy probable A mi me chupa un huevo Yo ya estoy herido Estoy muerto por dentro Eso, tontito Eso No tiro este pale No tiro este pale Porque le tengo Una red distancia, boludo Le tengo una red distancia Te digo algo Subimos Subimos, papito Subimos Subimos Me tiro No sé a dónde Mierda se habrá ido No sé ¡Ey! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, hermano! Es que qué look de mierda Porque podría haber salido Por acá también Me caí Bueno, bueno, bueno No pasa nada, gente Ahora me descuelgan Y nos escondemos Y no me vuelven a ver A mí, viejo No me vuelven a ver Esto me pasa por confiar Por confiar en En lo que yo creía Que eran amigos, viejo No me cubren un hit, boludo Eso, papito Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení Sácate una foto Bueno Ya estuvo, ¿eh? Ya estuvo, ¿eh? ¿Dónde está la puerta? Dios, qué sustaco Me acabo de... Creo que hay un motor Nada Olga, Lidia, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Colgaron a alguien aquí Tengo distracción Pero no es momento No es momento No es momento No es momento ¿Qué crees? No me vio tantito Ok, 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 ok Me está siguiendo alguien ¿Me está siguiendo alguien o escucho la reverb De mis propios pasos? Che, se me buggeó la canción de guardado Se me buggeó la canción de guardado, boludo ¿Qué? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se mamut! ¡Nos vamos! Estoy tranquilo, viejo Sí, señora Vamos a tirar distracción Me convertí en un tirapiedra, viejo Está muy bien hecho este juego, viejo Qué gusto da uno cuando se escapa, ¿no? Veníamos, no, si el otro se va por la escotilla, viejo Vámonos, vámonos, no, si te va la pelota Pero, viejo, ¿dónde vas? ¡Que se vaya, viejo! Dime un segundo, gente, no miren el chat, por favor No fue sniping, creo, eh, 90% seguro No fue sniping, no fue sniping Era de consola el manco este del David, Diego Era de consola, le iba a decir Que la próxima vez se vaya antes Así quien se queda Siendo perseguido por el killer Por ahí le aparece la escotilla enfrente Y se puede ir, ¿saben? Pero no me respondió, así que GG wellplayed ¿Pero saben quién sí se fue? ¡Se fue papito! Pero yo creo que podemos terminar de quarry y jugar Madison esta misma semanita si ustedes quieren Arranca el partido, let's go Intervención corrupta, ahora esperen que suba volumen Cambié escena, ¿no? Sí, ok Está tocando mucho Ormond, ¿vieron? ¿Qué pasó? Dame la linterna, dame la linterna que esto es un asalto Dame la maldita linterna, te revienta el culé No, no, no Llévatela, llévatela, era una inspección, nada más Bien hecho, bien hecho Es suscriptor, ¿eh? Kiss God Es suscriptor, qué buena, amigo Bien, 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 al menos sabemos que alguien me va a rescatar ¿Sos suscriptor o mascota, amigo? Bueno, igual me sigue, está bien Vamos a reparar juntos Te demuestro lo que vale Vamos contra Ploga Contra... ¡Oh, qué buena skin! ¿Yo dónde consigo esa skin, viejo? Debe ser algún pase de batalla que no me compré, ¿verdad? Qué buena skin, viejo Muy buena, de verdad El pulguita se fue Oh, hay ruina, ¿eh? Hay ruina Este es un trabajo para una ruina plate Una... Bueno, se iba a decir algo Que rimaba Este es un trabajo para mí, gente Vamos a buscar la ruina, dale Gente, si encuentro la ruina, soy bonito, ¿ok? Pero si no la encuentro, soy hermoso ¿Eh? Mejor todavía ¿Sí o no? ¿Hay trato? Totten apagado ¿Dónde mierda está la ruina, loco? Me contagiaste, boludín Bueno, igual hay intervención corrupta Mierda, diversión corrupta Creo que sí, voy a tomar el agua de esta fuente, ¿eh? Vamos a reparar ese motor igual con ruina, ¿saben? Vamos a repararlo con ruina Porque me parece que no la voy a encontrar O está en la segunda planta del edificio Che, le pasó algo recién al filtro este de... ¿Ves? Si yo no tomaba el agua Iba a contagiar a mi compañero acá Es que todavía ruina Y mi compañero la está buscando Y le voy a ayudar Le voy a ayudar La ruina muy probablemente Esté aquí adentro ¿Qué pasa, eh? Estoy yendo por el camino correcto ¿Saben qué está acá abajo? Me pareció escuchar un fueguito Que esté caída equilibrada Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a salvar al que está colgado, gente No venía a rescatarlo nadie, ¿eh? Creo que le encontré la ruina, gente Pero... I'm not sure Voy a echar un vistazardo aquí Que no miré antes Y no está Y no está Bien, bien Reparamos su motor solo ¡Acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Acá está, vamos! ¡Para, para, 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 loco! ¡Para, para, hermano! ¡Para, viejo! ¡Loco! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, loco de mierda! ¡Loco de mierda! ¡Está loco! Estás enfermo, Bruce ¡Coma la paleta! ¡Chungo! Me agaché para... Como cuando viene mi tío A ver Distraja al killer mientras rompían el totem, ¿eh? Y están doridos ya, viejo Así que yo creo que esto valió la pena ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Vamos, Jiji! ¡Jiji! ¡Enny, are you walking? ¡Are you walking? ¡Enny! ¡Está farmeando madera! ¡Está farmeando piedra! ¡Dale, viejo! ¡Vamos! ¡Escuchame, suscriptor! ¡Impacto en oro! ¡Vení para acá! ¡Ven aquí! ¡Tú no mete cabra, Samarambi! ¡Ey, suscriptor! ¡Eso, eso! ¡Eso, suscriptor! ¡Eso, papi! Sí, hermano Así es como Así es como Como son mis suscriptores, ¿saben? Altruistas Altruistas, construistas Y oportunistas De League of Legends, Calista De Blue, las pistas Femenino de triste, trista Full Metal, alquimista Tostado Mista Nea donde pistea En la pista Che, que hay dos fuentes de agua Ahí está un poco de tomar agua ¿Está bien, loco? Es suscriptor este quizá también, ¿eh? Yo creo que si tomamos el agua allá Es un golazo, viejo Le reseteamos toda la fuente, ¿saben? Bueno ¡Mierda! ¡Eso, eso! ¡Limpe las fuentes! ¡Limpe las fuentes! Gente, no me pregunten cuántos motores reparé Por favor, ¿sí? No, no pregunten Mamá de la vieja El que pregunte ¿Cuántos motores reparé? Automáticamente Hater ¿Eh? No te vamos a bañar Ni nada Pero el que pregunte ¿Cuántos motores he reparado? El killer que está viendo el stream Dijo ¡Para, para, para! ¡Loco! ¡Calmado! ¡Hermano! ¿Tengo linterna? No, no tengo nada Está rompiendo el palet Le cega la nuca Muy bien Bueno Me voy antes de morir, gente Ahora sí que reparamos, ¿eh? Ahora sí que la reparamos, viejo Te lo digo, ¿eh? Yo me quedo acá A ver si puedo salvar a mi compa Bueno, mejor subo Yo tengo mucho miedo De que la asesine un día ¡Asesino feo de mierdas! Fue un chiste Fue un chiste, boludo ¿Qué tengo? ¿El micrófono abierto? Se toma todo muy en serio El micrófono Vamos a bajar la cadera Dale Yo solamente quiero salvar A los seres vivos De este planeta Me lo encomendó Android 16 Cuida a los seres vivos De este planeta Se lo encargo Dale, boludo Me contagió Anda, anda, anda Toma agua allá Toma agua allá Toma agua allá Viejo, quiero Quiero resetearle Las fuentes al killer No es porque Nos vaya a ayudar Ni nada Quiero resetearle Las fuentes al killer Porque Porque es personal ¿Entendés? ¿Ese tema de sed? ¿Lo conocen? A beautiful life O algo así se llama No me lo puedo sacar De la cabeza Vos sos una persona de bien Sos una persona de bien ¿Qué es lo que pasa? Mi amor ¿Qué es lo que pasa? Mi vida Eso Eso Dale, dale con la silla Eso Mira, mira como escupe Para todo lado El killer Le está pasando mal El asesino ¿Eh? Asesino ¿Por qué eso lo que es? Un asesino Uy, se muere Viejo, ¿no estaba No estaba la Femming Reparando acá Hace instantes? Alastor Dale un saludo A mi novia Priscila Que estuvo de cumpleaños Un muy buen feliz cumpleaños Para tu novia Y para vos Feliz cumpleaños Narciturus Bienvenido A Beautiful Now Exactamente Beautiful Now We're my little house Buen tema Buen tema No lo pongo Porque tiene copyright Nivel Dios Pero Buen tema Buen tema Y si lo escuchas Por auricular Al principio El synth Hace como una oscilación Que me encanta Viejo Como reparo Rápido Hermano Le metí el recambio Que viene con el botkin ¿Saben? Y si haces muchas preguntas Te voy a meter un recambio Que te va a desinstalar La vida Viejo En resumen Todo lo que hice La partida fue Cargar al equipo Al hombro ¿Ves? Si el killer viene Uy, tiene Noe Que alguien me explique Que mierda Hace una plaga Con Noe Hermano No lo sé Pero no me voy a quedar A averiguarlo Temple del adorno Sí, boludo Temple del adorno Golpe del adorno Chungo del adorno Son apuestas Las perks Bueno Señoras Sí, señores No, pa' acá sale ¿Ves? Yo en un momento Voy a estar en esa fogata A ver Me llevo Un punto por él Dos puntos Por mí Vámonos Vámonos Vámonos, amigo Si el otro se va por las cotillas Dale Le rompió el Noe Está en pedo Está en pedo Uy, estaba acá el Noe Ah Ah Te acepto la linterna Dale, boludo Te acepto la linterna Le acepto la linterna Solo porque es suscriptor Pero me hubiese quedado Al botiquín La verdad Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, qué rico, hermano Let's fucking go Señoras y señores Partida facilita Va lento esto Pero me chupa un huevo, boludo Me chupa un huevo Vamos Sí, señor Viejo Así es como lo hago, papito Ah, me duele mucho la espalda Me duele mucho la espalda De tanto carriar Cuatro Vamos a tener trece, viejo Let's go No escribió nadie en el chat Están poco habladores hoy, eh Y eso que tengo un suscriptor ahí Le chupa todo un huevo, viejo Bueno ¿Qué le vamos a hacer, viejo? Vámonos a la siguiente Vámonos a la siguiente, viejo ¿Qué le vamos a hacer? Yo no hice las reglas Mierda, viejo Mierda, hermano Bueno, igual podría haber salido acá O acá o acá El slot vacío Y me jodía más Pero quería algo Para cambiar empatía, viejo Esto es casi una build ambulancia, eh Si yo ahora pusiese un botiquín Que no lo voy a poner De hecho, tengo construcción duradera ¿Para qué la puedo usar? Porque la iba a cambiar Porque claro Como tengo para curarme No puedo llevar una un botiquín Y llevar una caja de herramientas Quizás sea demasiado, viejo La vamos a llevar, eh Soy main en el slot vacío Me tocaron dos Y después tres Dos en el slot vacío Y tres me la pela Me salieron, viejo What the fuck Creo que voy a llevar una cajita Para reparar, viejo A lo mejor nos salve ¿Quién te dice, eh? ¿No? No, voy a llevar una linterna, viejo Voy a llevar una linterna Y lo voy a llevar con una bombilla ¡Alto ahí! Hace que la linterna parpadea Aumenta el brillo de la Aumenta la duración de la ceguera ¿Cuánto dura la ceguera Si llevo estos dos focos? No sé, pero dura mucho, eh Voy a llevar estos dos Me va a gastar la linterna rápido Pero bueno, uso construcción duradera Para reponerla, cualquier cosa Voy a intentar usar la linterna, gente Vamos a hacer eso Sí, 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 sí Vamos a hacer eso A la mierda Contra la enfermera ¡Qué mapa de mierda Para la enfermera, boludo! ¡Qué mal mapa, boludo! Para la enfermera Digo, o sea Qué bueno para la enfermera Y malo para nosotros La enfermera acá es Dios, boludo ¡Naked! Bienvenido, amigo Muchas gracias Otra vez Está viniendo No había un paleta ahí, loco No hay paleta acá, gente Bueno, parece que juega bien O de plano volantea bien, viejo Esto es muy peligroso Me morí en el gancho Yo mismo me traje al gancho Vamos, compañeros Please ¡Ah! Lo encontró No me jodas ¡Ojo, ojo! Eso, papito Aquel se va a morir, eh Bueno, bueno Yo duré más que ese al menos, viejo ¿Me cura? ¿Cura pica? Ah, y sabés que me linterna Contra la enfermera Me la paso por los huevos, viejo Me la paso por mis humildes huevones, viejo Vámonos Porque va a regresar al gancho Está en su ADN Está en el ADN de las enfermeras Regresar al gancho, viejo Enfermera de mierda Hay que tener mucho Be careful No marcan dos pis a la pelota Maradona Ojito con eso, eh ¡Qué mentirota! ¡Qué mentirota! ¡Viejo, what the fuck! No, no, no Yo esta partida no la quiero jugar más, eh Esta partida no la quiero jugar más La enfermera es muy gode en este mapa Es muy gode en este mapa Y no tengo chungo Que es la habilidad que le hace counter a la enfermera, viejo ¡Uy, reparamos su motor! Para, para, para Esta partida se juega y se gana, eh Esta partida se juega y se gana, viejo Y si aquel acaba el otro Tenemos chance Si no, no ¡Ay, what the fuck! ¡Flawless! Si me equivoco, otra prueba muero, ¿no? No importa cuándo Si te equivocas, dos pruebas No importa cuándo morís ¡Uy, la enfermera viene para acá, eh! ¡Viene para acá, loquito! ¡Lo quito, lo pongo! Bueno, bueno, bueno Dámelo todo, papito Eddie Munson Date por muerto Lo, lo, voy a intentar que no Voy a intentar que no Y voy a empezar a jugar en el piso de abajo, viejo Donde tengo más ventaja contra ella Creo que vamos a intentar reparar el motor del baño, no sé O vamos a otro lado El motor del baño está por allá, dale ¡Eh, loco, curame! No, mira, tenemos un motor acá, eh Este podría ser bueno Chicos Gente, no me puedo encontrar ahora, eh ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No puedo creer Que de ganar no tenga el poder Por el cielo, por el cielo ¿Qué te pasa, David? Oh A la mierda Vení, te curo, loco Pero no acá, tontito No acá ¿Qué creen? ¡Nos maten! Y me persigue Me podría haber metido en el radio de ese totem, pero ¡Oh, corre, perrito! Y me lo van a matar a él Gente Se acaba la partida No quiero que acabe Menos mal Oh, fuck Lo voy a salvar con la mente, este viejo No, no, no hay opción Ah, no, este tocó el motor, es verdad Esto es partida de escotillo Wow, hermano Es muy omnisciente, omnipresente No puede ser No puede ser que siempre la tenga cerca Es que en este mapa Sube y baja entre pisos Como un pez en el agua, ¿saben? Hola, carajo Pensé que estaba muerta, paloma, boludo Te estás curando lento, guapo En media camper, dice el cordobés Puede ser, ¿eh? Puede ser un poquitín Pero ¿qué le vamos a hacer, viejo? Ya, si tiene manitas Estoy más fuera, más done Si tiene manitas Esta partida la perdimos, viejo Cuidado, loco Cuidado, cuidado No, no, no Está persiguiendo a alguien, ¿no? ¿Qué hace? Sos una cucaracha Que sepas que Si tenemos que escondernos Este tipo sabe del tema Es una cucaracha más Que yo incluso No sé si le gano No sé si le gano Si tenemos que hacer las escondidas Que lo creo bastante posible Ahí está sellado Ojo de bien el asesino Amandona ese carrer Padece, matarla Pero me alejo Oh, oh Mira, mira Ya le pegó a alguien, boludo Uy, te venís para acá Troll Troll Para los que dicen Que no uso la linterna ¿Escucharon el click Que acabo de hacer? Ahí lo tienen, eh Velo rápido De cura, viejo Para los que dicen Que la linterna No servía para nada Ups ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Vení, loco Vení, vení Lo reparamos Lo reparamos Lo reparamos No tiene manitas El killer, viejo ¿Sabes qué este hijo de remil? Debe tener No, debe tener Todo está bien roto Enfermera Nurse apestosa Me refui Uy, qué bien la hice Qué bien la hice, eh Corrí hacia el killer Ay, le pegó, boludo Es que no hay chance, eh No hay chance ¿Regresa al motor? Por favor, Dios Que no me haya visto Bueno, no dio la cara No dio la cara Y de milagro estoy vivo, además De milagro estoy vivo Me voy a quedar acá Para intentar reparar este motor O salvar a mi compañero Pero sospechaba algo El killer, ¿vieron? De hecho Blinqueó A ver si te puedo salvar, crack Sí, sí Yo creo es momento Run, Jesse ¿Qué pasó, amigo? Quería puntito, ¿no? Pues se lo queda a papito Y ahora que los persiga a ellos Eso Muerte el cebo Desde que juego en el piso inferior Mis chances de sobrevivir Han aumentado Está con David, eh Espero no estén en dicho motor Ah, están ahí, boludo Qué chances había Dale Y está intervenido el motor Encima, boludo Vamos a curar a nuestro Nada Eso, David Corre con tus piernitas Si David se cae al suelo Muere Bueno Se cayó al suelo ¿Por qué no trajiste de muestra Lo que vale, loca? Vamos 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 a morir todos, gente Por favor, no Por favor, no Por favor, no Por favor Abrió otro armario Abrió el armario Que está saliendo de esta puerta No me jodas No me jodas Qué suerte tengo Porque yo también pensé Uy, se abrió esta puerta Hubiese atravesado Y me voy al armario Qué suerte tengo Acaban de morir Ahí pasa este Qué suerte tengo Podría haber abrido este Podría haber abrido Ok, Rae Abrido Ya llegué, Fred ¿Cómo andas, Scorpion? ¿Todo bien? Soy más fan de Sub-Zero Bueno A ver, hermano Nunca hubieron muchas opciones Soy una ratita independiente Sal, grita uno Por favor ¿Alguien le puede subir la presión A ese tipo? Hermano Me la estoy Me la estoy sufriendo Uy, lo encontró Uy, lo encontró, hermano Busquemos motores, gente Busquemos motores Uy, le están hinchando Qué audaz Uy, acá justo había encontrado uno Chale Modo cucaracha Incrementado Por 10 Ok Reparar No tiene sentido Porque Claro Ya mi compañero Falleció ¿Eh? Oh He's looking for me Tengo que decirte Te va a costar un poco, ¿eh? Mira a mis compañeras Cómo se quieren esconder Ahí también, ¿eh? Tengo que decirles Que si abre específicamente El armario en el que estoy Está arriba el killer Están por llegar los pájaros, viejo Debo salir Gracias Bueno, compañero ¿Qué le vamos a hacer, viejo? Te voy a ir a rescatar, ¿ok? Creo que merece una oportunidad más Mi compañero Pero A ver Ojo Ojo ¿Por qué hizo ese gemido? Alejate, asesino Alejate Creo que no se curó Pone a alguien Yo también creo que no Pero Casi me ve Casi me ve Lo vieron El killer estaba mirando por la ventana Pero él traía Windows Traía Linux Digo, perdón Traía Linux No puede ver por la ventana Puede entender Un chiste horrible Pero bueno Está abriendo armarios Está abriendo armarios Debo salir de aquí A la mierda A la mierda Está abriendo armarios, boludo No hay nada que me dé Que se sienta peor Que que el killer te encuentre en el armario Está bien Lo va a colgar Lo va a colgar Lo va a colgar A buscar la cotilla No Colgarlo ratita Se le liberó Que no venga a loopear específicamente acá Por favor Gracias 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 Como me sube la presión Cuando mi personaje Se esconde en el armario Pero a la velocidad Más lenta que se puede Saben Vieron que se mete A ver, a ver Levantalo Levantalo mi amor Lo levanta Lo levanta Y a mí me encanta Let's go Let's go Me escondo aquí Pájaro Manda el mensaje Loco A ver si me invitan a Howard Me temo que no lo va Salí pájaro de mierda A buscar la cotilla Gente Ahí está Ahí está Ahí estaba la cotilla Pero le encontró el killer primero La encontró el killer primero Gente Ok Ok No está perdido todavía Afortunadamente en este mapa Hay pocas Pero muchas chances De Pocas ¿Qué está diciendo? Una pelisama Hay una reducida Reducidas chances Pero chances Al fin De escaparte por la puerta Y lo he hecho Estudiamos primero Se asoma Tiró una mague creo Creo que primero Se tiró para atrás Bueno Vos vas a hacer mi puertita Ok Te voy a abrir toda Mi amor No, no No me escondo ahí Vamos a mirar Que hace Ok Ya sé Ya sé Ya sé Dale Se acaba el tiempo Me cago quemando Ok Ah Me cago Ah Me cago Me cago Me cago Me cago Alto ahí Denme Un momento Sari Denme Solo un momento Tortilla Tortilla Te amo Me pone El otro Es Suscriptor Yo más Le hablo al killer El otro Me pone Tortilla Te amo Que es mi nombre En el juego ¿No? No responde El killer No sé Yo diría Que no es Sniping ¿Saben? Yo diría Que no es Sniping Primero de nada Porque Porque me escondí Mucho tiempo Del killer No es Sniping Sari Paga Tranqui Paga Tranqui Le mando un saludo A Moonlight Y al chat Lo saluda Acá Eddie Munson Por si quieren devolverle El saludo O sea Ser un poco Educados ¿No? Vámonos gente Siguiente partida ¿Cuál es el Instagram De la minita? ¿De qué minita, viejo? Moonlight ¿Por qué mencionan a Moonlight? Moonlight no está acá ¿O sí? Va, no juego ¡Oh, Chayán, papito! ¿Chayán? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Me perdonas? Muy bien Voy a llevar Voy a cambiar Empatía Por autocuración ¿Ok? Con mi Chayán Cambio Empatía Por autocuración Y voy a llevar Otra linterna De estas Que salvan partidas Como recién ¿Qué les parece? ¿Buena idea? Sí Let's go Así, así, así Así, así, así Y aparte Y aparte Esto Let's go Lo tenemos gente Vamos a buscar partidita Y ver qué pasa Esta es la penúltima ¿Ok? Ya sabía que iba a tocar El Chayán Mirá, Guslo, ¿eh? Como sabe Y salió Salió el Chayán Que viene por default, Angel No salió el tuyo, boludo Tráeme suerte, hijo de remir Tráeme suerte ¿Por qué eso así, Angel? Hago streams todos los días Dice stream element Bueno, bueno, bueno Pero no te hagas espán Hijo de remir ¿Hasta qué hora es la recaudación? Es hasta que acabe La última partida de la noche Acaba la última Se finí Que es Viene del francés Y significa Denle like a mi stream Por favor ¿Me muero o me muero? Ormond de nuevo, viejo Increíble Ok, ok, ok Si el motor este Estuviese adentro del shack Ojo Vamos contra un Oni apestoso, gente Ojo, el killer Creo que está snipeando El killer está más perdido 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 Tengo motivos para creer Que está snipeando Y no es que no es que me haya encontrado Y no es que me haya encontrado Sino que Había otro compañero Que se fue corriendo Y dejó un rastro Pero él se fue a buscarme Al lado del montículo ¿Vieron dónde estaba escondido primero? Yo vi que se subió al montículo Y miró para ahí abajo Que calculando el delay Es donde él Hipotéticamente me había visto Si estuviese mirando el stream Así que sospecho que es snipeing Y no olvidemos que puso Mori ¿No? O sea Está comprobado estadísticamente Que el 90% De los que ponen Mori Es para mementearme Suena egocéntrico Y generalmente no lo soy Pero estadísticamente hablo Me remito a las estadísticas A ver, aquí el motor Ya lo dejamos para después Vamos a ver si podemos reparar El del medio, viejo Estoy picarón Estoy picarón, viejo ¿Sabes que sí? Eso, papito Eso Todo el tiempo que mantengo Un motor tocado No se me carga sprint Qué cagada Me quedo acá nada más Porque esta chica Tiene de muestro que vale Yo creo que el killer Me habrá escuchado decir Que casi confirmo Que me está snipeando Y habrá sacado el stream ¿Sabes? Porque Pueden ver mi juego Pero también pueden escuchar Lo que digo Dame el streamer menos perseguido Boludo Dame el streamer menos perseguido Dale Allá está el killer Uy, le repararon esa Qué buena Ok Si el killer tiene barbacoa y chile Nos vio Lo malo de no tener fijación Es que voy a tener que ir a salvarlo Caminando Caminar Caminar ¿Saben qué? Fuck this Oh ¿Podés creer que el asesino no me vio? Uy, nos tocó un camperino Estoy muerto Oh Qué buena Escuchame, loco No puedo No, no, no A la mierda A la mierda A la mierda Hay que repararte Curo, loco Si levanta al otro Voy para allá A salvar Oh Mierda Por día Nos tiene que tocar un camper Viejo Uno al menos Lo levanta ahora Porque perdió la vida El que está colgado Viejo Que cada Y generalmente Suelen tener un gancho Come, mira Me hace acordar A un memazo Corre, corre Está viniendo para acá Y supongo Va a tuneliar ahora Porque generalmente El que campea Viene con el kit completo Este motor Está reparado Como le gusta A ver Te tengo que ir a salvar Yo, creo Voy yo, amigo Mirá que a mí No se me No se me quita El esmalte Amigo Bueno No puedo correr Sorry, baby No puede ser ¿Para qué te traje? No se curó nada Esta chica Ay, ¿sabes qué? Esa persona va a morir Fuck, hermano Somos uno menos Esta partida Vámonos Vámonos, amigo Ahí hay un motor Vení, mi amor Uy, lo está mementeando Lo está mementeando Me cago en todo Se mamut Se murió Me voy a quedar acá Para que me persiga a mí Porque yo creo que va a venir Para acá Y a mí no me colgaron Ninguna vez En la maldición de la última No, porque esta no es la última Ey, hermano What the fuck Ah, no usé Spring Uy, está abierto Ahí Me la rejugué Bueno Vamos a irnos arriba A curarnos, viejo Acá veo todo Acá veo todo Si el killer viene Lo veo I don't believe That everybody Feels the white How about you now? Voy a intentar reparar El motor que está ahí Pero eso achicaría mucho El mapa Te voy a reparar El que está acá ¿Está bien, amigo? Amigo, 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 amigo Se fue para arriba Calculo de tiene Cómo curarse Parece que voy a morir A la primera que caigo Y no me viene mal Porque, claro Yo no quiero Emendente Yo creo que si no está persiguiendo Alguien va a pasar Por este generador Porque fue al generador Del shack Vamos a esperar Un pelín A reparar, carajo Ok Debí esperar Vámonos Sprintardo Uy, amigo Muy bien Me caga que el killer Tiene esa perk Ah, lo tiró de una No me jodas Bueno Bueno, es su primer Cuelgue Caminar Esta perk Que no te permite Cargar sprint Vamos a cargar Sprint Un segundo Creo que está siguiendo Alguien Así que lo voy a salvar Yo a este video Si ultea es un problema Mierda Bueno La buena noticia Son que traigo Me la pela Digo No puedo creer Cómo me agarró Es que yo dije Corro, corro rápido Corro rápido Soy rápido Muy rápido Pero me agarró Me agarró Horrible Mierda No se ríe, amigo No se ríe Le podría pasar Ustedes Que este no me venga A rescatar todavía Porque me va a farmear Uy, te vio, loco Tirar Uy Uy, el killer Se le hizo de lujo Pará, pará Esperá que levante Esperá que levante Aquel Esperá que levante Aquel Por favor, amigo Uy, bueno, bueno, bueno Uy, bueno, bueno, bueno Soy rápido Que chau Vamos a hacer la de antes Nos curamos aquí Está viniendo por ahí Oh, fuck Shit Me cago, eh Me cago Habrá paleta aquí Estoy muerto Mierda Mierda Se está empezando a sentir Que somos tres Vieron Porque No estamos reparando Nos la pasamos salvándonos Unos a los otros Y yo me voy acá arriba Y estoy recampeado Viejo Yo creo que me muero acá Yo creo que acá Acá se acaba Quizás no me menté Te vio, loco Te vio, amigo Señoras y señores Uy, la que le acaba No tiene nombre No tiene nombre esto Uy, amigo Pero déjalo Solo un niño Ok Me muero Me muero Y vamos a ver Si se escapa Por la escotilla La Kate Vamos a ver Si se escapa Por la escotilla La Kate Oh, mierda Dejó al otro tirado Ok, ok Acá tenemos Una buena prueba Si el killer Chequea A este armario No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Por favor, escondete Te tenés que ir Por la escotilla Esto se llama No tener instinto De supervivencia Que usted me irá A abandonar, compañero No, no, no Es instinto De survive Le está diciendo Debe ser Supremade Deben ser Supremade ¿Vieron que le hizo señas? Amigo Te estás escondiendo Pésimo ahí, eh Ay, necesito Ese escape uno Por favor Lo necesito Va a regresar Va a regresar, eh Tique Espera que se le acabe La ulti Es que tiene cabeza De galleta De agua Señoras y señores Ah, qué partida De mierda Vamos a tener que usarme La pela La que viene Viego Vamos a tener que usarme La pela La que viene F F en el chat Viego Hoy tampoco Oh, se le cayó ¿Qué pasó? ¿Cómo que se le cayó? ¿Qué acaba de pasar? Oh, fuck Es streamer alquiler No se los voy a mostrar Gente Van a tener que confiar en mí Es streamer alquiler Viego Y tiene su nombre Tiene su nombre Tiene su nombre Streamer Le acabo de hacer Una pregunta Igual No lo conozco No lo conozco Ni a palos No tengo ni idea Quién es Pero tiene TTV En su nombre Le acabo de escribir Algo A ver si nos Responde Para ver Lo del Snape Y tal Nada No escribe Gente No escribe El killer Tenía La predi Es que en posición De puntaje Quedaba A ver Voy a cerrar El chat Y les voy a mostrar Ahí Ahí está Lo estoy tapando Al killer Y quedé Segundo Ok Voy a ver Si me respondió No me respondió Creo que no fue Snipping Creo que no fue Snipping Creo que no fue Snipping Ah La predi Es de puntajes ¿No? La predi Es en que puntaje Quedo No No Eso Se paga Igual Se paga Igual Yo fijándome Si era Snipping Por la Predi Y la Predi Esta Es buenísima Porque Claro Bueno Gente No tengo que usarme La pela La última Necesito ayuda Ok Lucha intensa Lucha intensa Rápidamente Por favor Temple del hombre En serio Última vuelta Gente Temple del hombre En serio Viego Clips editados Vamos Vamos El de default Me la pela Por default Boludito Para vos Chris Para vos Angel Para vos NINJA 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 ¡Pam, pam, pam! ¡Sí! 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 Voluntad de hierro me da encima, hermano. Dame la última. ¡Ya vamos! ¡Para vos, chanincha! ¡Última vuelta! Que no me future nada, por favor. ¡Que no me future nada, por favor! Engaño Ok, con esto en mente Puedo hacer alguna que otra build Primero de nada Vamos a cambiar temple por engaño Fin de la build Vamos a llevar un botiquín ardo Un botiquín ardo amarillardo Botiquín ardo amarillardo Me curó tres veces ardo con esto Y además Ya lo voy a agarrar a ese perro Ya lo voy a agarrar a ese perro Perro Chanincha, pero que ha pasado Chanincha, eh Que paso, que paso, que paso, que paso Vamos ahí No, te quitaron el melapelito Melapelito, le quitaron El melapelito Jesus Usalo Los puntacos, papito Vamos a usar los puntacos, papi Shamaoka Pusieron el mapa, ¿no? Ok, ok Es bueno, el buen mapa Este mapa es bueno El santuario de cólera, no Pero este sí Contra la enfermera No te la creo Tenemos dos armarios ahí Como tengo engaño Tengo que planear bien Mi ruta de escape Un armario acá Y otro allá Bien 20% del primer motor Gente Loco, la traporra Es una enfermera, no me jodas No me jodas los huevos, viejo Vamos contra una enfermera Y espero no sea un Empergod 61% apostó por mí No lo puedo creer Con la maldición de la última vigente, viejo ¿Cómo va a ser eso, mi amor? A correr No me das Se fue, se fue la mierda Viva engaño, viva engaño Viva engaño Loco Loco Anda a salvar al que está colgado Cucaracha Sos una cucaracha Eso es lo que sos, amigo Una maldita cucaracha Y espero que haya ido el otro Ay, no Intenta salvarte, loco Intenta salvarte Uno al 4% Ay, no se pudo salvar, boludo Qué compañero de mierda Qué compañero de mierda, hermano Te curo cucaracha Te curo cucarachita Escondete, eh Escondete, loco Escondete, amiguito Ay, no salpientas Mi bota Qué haces, boludo Ah, se está escondiendo por el Por el barbacoita, eh Hermano Creo que te saliste un poco antes Pero bueno Deme un segundo Perfecto No podía leer el chat Ojo, eh Oh, fuck Sabe cosas el asesino, eh Sabe cosas el killer, eh A ver, cuando tenga engaño de nuevo Lo uso acá, eh Velocidad silenciosa Engaño todo Acabo de usar velocidad silenciosa Aborten Aborten pero legalmente Y seguramente también Me dejó de perseguir, ¿verdad? Es que a Papito no se le atrapa Ustedes dicen Capita Yo digo Capa Mi tío tiene una verdulería Y me vende a cinco pesos el kilo de papa Me parece que me los llevo a casita, eh Uy, segundo cuelgue para este Tenemos dos que se mueren al siguiente cuelgue, eh Ugocha, ¿todo bien, amigo? Ugocha, ¿todo bien, amigo? Asesino apestoso Eso es lo que es Un asesino apestoso ¿Ok? Voy a intentar reparar este Olvídenlo, vamos a ir al motor del Jack Se nos muere alguien, gente Se nos muere alguien Se nos va Se nos va Que la fuerza te acompañe, Jake May the force be with you Somos tres contra un killer, viejo Señoras y señores Está persiguiendo a alguien, creo A mí no me vio Porque estoy atrás del motor Ay, Dios Si me vio hoy Tengo que alejarme de acá Porque está el sótano Soura Me cago No puedo meterme la jeringa Tengo que confiar un poco en mi equipo Tengo que confiar un poco en mi equipo No puedo meterme la jeringa ahora Necesito el botiquín después Me voy a meter la jeringa, gente Tiene no Señora, sí, señores Padre nuestro Que estás en el cielo Me pegó Y encima trae no Háblenme de malas noticias No, para Como supo que estaba ahí No puede ser Uy, qué manco Uy, qué manquete Uy, qué manquete Amigo, corre por tu vida Uy, qué manquete Está rompiendo el noel Vamos, rompelo rápido Lo están por matar Es solo un niño Eso Justito Uy, le pegó Escúchame Quieto 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 Quieto, loco Quieto Para que el killer vea a través de las paredes, hermano A ver ¿Por qué me emparejan contra ni a piste en la última, amigo? Se está intentando levantar este A lo mejor este trauma que volé Loco Sálvame Decime de tener timo prestado No tiene Chungo Chungo Me metí la jeringa Bueno, la jeringa le faltaba como media hora para hacer efecto Señoras y señores Se pierde la última a las tres Nos morimos todos encima Nos morimos todos Mirá si el que me rescataba tenía tiempo prestado, viejo Mirá si el que me rescataba tenía tiempo prestado, viejo ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Amigo ¡Ay, Dios! Por un momento empecé a creer, boludo ¿Qué hace? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Déjame ir a mí, amigo Déjame ir Déjame ir Dame la escotilla, amigo Eso No, el gancho no La gente está poniendo iluminati, ¿eh? Señoras y señores Hiciste bien, amigo Hiciste bien No, no teníamos ni un workable ni tiempo prestado, viejo Que me hubiese venido de lujo Señoras y señores Me voy al cielo Vamos a ver Si tiene un nombre que yo reconozca Oh, let's go Es chupetito, boludo Es chupetito La predict no vale La predict no vale Ok, hermano Parse igual god Y esto es chupetito Bien, bien Jugó bien, jugó bien Jugó bien, pero es este Es chupetito, viejo Es chupetito Bien jugado Muy bien Señoras y señores La recaudación quedó al 79% Devolvé las papas Sari, no Es chupetito Bien jugado